Hola amigos, pues hace ahora dos años, exactamente dos años, que tuve mi última participación y mi única participación en el concurso de la VOD Senior y además en la parte de la preselección, obviamente. Recibí una llamada telefónica de alguien que se presentó y me dijo que me llamaba de Antena 3. Me citaron en un hotel en la calle Alcalá, donde ahí acudimos muchísimas personas y ahí me fui con mi guitarra. Nos daban un tiempo muy limitado y canté dos trocitos de canciones, que era lo que te pedían, y bueno, y estas son las dos canciones elegidas. Venga, un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. Un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. Un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. Un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. Un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. Un abrazo muy fuerte y espero que os guste al menos. ¡Suscríbete al canal!